Hola, soy Zulma. Vamos a realizar hoy un masaje muy sencillo para todos los músculos de nuestra mano, herramienta importante diaria. Por lo tanto, vamos a utilizar este pequeño aparatico que es un masajeador dual, pero que también tiene un rodillo especial individual que se puede utilizar en la parte del dorso, de la mano, de la palma y por supuesto en el antebrazo. Lo que nosotros primero vamos a hacer es mirar cuáles son las partes más dolorosas de nuestra mano, porque en esa nos vamos a detener un poco. Recuerden, esto es Zulma Fisioterapia y Ejercicio en Casa y les pido, se suscriban a mi canal, me den like a mis videos y cualquier comentario es bienvenido. Recuerden, cualquier dolor que tengan en la mano es muy fácil manejarlo con este tipo de masaje. Recuerden, los músculos del antebrazo se insertan en la mano y en sus dedos. Por lo tanto, es muy importante que tengamos en cuenta y relajemos la mano desde la parte distal, o sea, desde nuestras uñas, por decirlo así, hasta nuestro antebrazo. Vamos a iniciar primero con tres masajes suaves en el dedo pulgar y después lo vamos a llevar hasta el metacarpo. Después vamos a voltear nuestro masajeador y lo vamos a hacer en cada una de nuestras falanges. Después de cada una de nuestras falanges, vamos a realizarlo en la parte del metacarpo del dedo pulgar. Nos vamos a enfatizar si encontramos algún tipo de tendinitis o alguna parte muy dolorosa. Lo que vamos a hacer es simplemente masajear sin realizar mucha presión. Estamos haciendo más un drenaje y después vamos a voltear el rol y ya con este movimiento, sí podemos hacer un poquito más de presión en el sentido de los tendones. Entonces, usted va a empezar a sentir cuál es el camino de los tendones, así que no tenga miedo. Siempre haga tres pasadas suaves, una pasada dura, tres pasadas suaves, una pasada dura y ya con eso le va a quedar relajada toda la musculatura que involucra el uso de su dedo pulgar. Ahora, vamos a ir a esa parte que siempre se nos inflama o se nos pone muy dura, que es esa parte que estamos viendo. Vamos a hacer presión por los dos lados, tanto por la palma como por la parte de dulzal. Es importante hacerlo, cuando nos regresamos lo hacemos suave, pero cuando nos vamos hacia la muñeca siempre vamos a hacer presión. Ya en el momento del metacarpo necesitamos hacer muchísimo, muchísimo más énfasis con el rodillo o el roller. Ahí estamos haciendo barrido y donde nos encontramos la parte de mayor dolor es donde enfatizamos. ¿Ok? Eso es, esa parte inicial del dedo pulgar y de la parte metacarpeana. Ahora nos vamos a ir a nuestros cuatro dedos. ¿Por qué separamos esta dos, la mano en dos? Porque nuestros cuatro dedos utilizan y comparten tendones con una misma inserción muscular. Mientras que el dedo pulgar tiene muchos músculos que son totalmente separados e independientes para poder hacer todas las funciones que nos caracterizan de otros animales. Ahora vamos a hacer lo mismo, vamos a empezar en cada uno de nuestros dedos, vamos a empezar a hacer masaje general en toda nuestra parte interfalánica y después vamos a ir centrándonos en la parte de cada articulación interfalánica. Hacemos tres pasadas en cada una de ellas hasta donde se nos permita la presión, o sea el dolor usted lo maneja. Pero debe hacerse suave pero tampoco tan suave para que realmente nos sirva y nos ayude a barrer todo ese material de desecho tóxico que las articulaciones por cansancio, que las células por cansancio han ido dejando acumularse en cada una de las articulaciones y que nunca drenamos. Todo esto son radicales libres que quedan después de las cadenas que tienen que hacer para liberar energía, para crear energía, para liberar energía, para realizar nuestros movimientos, para todos estos aspectos. Todos esos desechos que ya no se utilizaron en esas cadenas químicas quedan sueltos y por eso también se nos acumula mucho cansancio, pesadez durante nuestras funciones laborales o diarias, porque era lo que hablábamos. Con nuestro dedo pequeño es más difícil, así que ustedes pueden voltear la muñeca. Una de las cosas importantes que debe tener en cuenta es que la mano que está realizando el masaje nunca flexione la muñeca, mantenga la posición neutra. De esta forma no se le va a cansar esa muñeca. Este aparatico es muy fácil de manejar, es muy sencillo, incluso si usted tiene problemas de artritis, artrosis y no puede flexionar bien los dedos, este aparato le va a ayudar. Es fácil de manejar con su otra mano y le va a ayudar mucho. Ahora vamos a hacer todo el masaje del dorso. Ya terminamos con los dedos específicamente, ahora vamos a hacer todo nuestro dorso de la mano. ¿Para qué? Para ya todo eso que bajamos de los deditos queda acumulado en la parte del carpo y metacarpo de la mano, o sea, del dorso de la mano. Y ahora tenemos que ir a drenarlo y llevarlo hacia la muñeca. Hay muchos músculos que a nosotros se nos olvidan que están entre el carpo y el metacarpo, que es lo que nos permite arquear la muñeca o aplanar la mano. Entonces lo que vamos a hacer es ir llevándolos poco a poco hasta la parte de la muñeca. Si encuentran, como ustedes ven ahí, hay un pequeño saltico. Esos salticos uno trata de pasarle un poquito más el rodillo para que se relaje realmente la tenosinobitis o la tendinitis que ustedes han encontrado. Los materiales de desecho no necesariamente están dentro superficialmente. Hay muchos que están profundamente y por eso hay que aplanar bien la mano para poder llegar a estas estructuras. Hay una parte que nos duele mucho y es esa parte de la almohadilla que está debajo de nuestro dedo pulgar y hay una estructura que se llama la tabaquera anatómica y esta parte, esos dos tendones y más por la tecnología que estamos manejando hoy día, son los tendones que más se nos están cansando y donde más se nos están inflamando las manos. Puede traer una tenosinobitis de querbaín, puede traer muchas consecuencias incluyendo la más común que ustedes han escuchado que es la del túnel del carbo. Pero vamos a tratar de relajar todos nuestros tendones para evitar que se produzcan más tenosinobitis. Por lo tanto, seguimos haciendo barridos hasta donde la presión de cualquiera de las patologías que usted tenga se los permita. No es para lesionar la mano, es para relajarla, para drenar todos esos líquidos y todos esos materiales blandos de desecho que han quedado por ahí por los efectos repetitivos que hacemos en nuestro trabajo o en nuestra casa. Si ustedes se dan cuenta, en esa almohadilla vamos a hacer mucho énfasis. Es la que más se nos está cansando ahora con el uso del celular. Entonces tenemos que entrar a hacerlo. En esto ustedes ven que yo cambié la posición del rodillo, pero la presión sigue siendo la misma. De distal, a proximal. O sea, lo que está lejos de la muñeca, cuando nos alejamos de la muñeca lo hacemos suave, pero cuando nos aproximamos o vamos en el sentido hacia la muñeca, es cuando más presión hacemos. Cuando encuentran las superficies óseas no lo haga tan profundo, es doloroso. Simplemente lo pasa, pero no acentúa la fuerza en esa parte. Como ustedes pueden ver, hay mucha más movilidad. Recuerden que mis dedos usualmente están inflamados por mi condición médica, así que yo necesito efectuar mucho todos estos movimientos para llegar a desinflamar. Ahora vamos con el antebrazo. Vamos a empezar primero con toda la musculatura que se inserta en el dedo pulgar. Pero tenemos que ir sobre todo al vientre muscular. El vientre muscular de todos estos tendones casi siempre se encuentran de la tercera parte del antebrazo hacia el codo. Se insertan en la parte del húmero, por lo tanto, por eso tenemos que ir hasta esa parte. Recuerden, aquí las presiones deben ser suaves, pero si encuentran alguna presión específica, algún dolor específico, ahí hacemos una presión específica. Yo les estoy demostrando por encima de un morado que tengo, de un hematoma que tengo. Se los estoy demostrando porque sé que el hematoma no es una causa que me podría complicar, pero si ustedes tienen algún tipo de morado o algún tipo de hematoma, es mejor que no realicen masaje sobre ellos. Si lo quieren realizar y está lejos de la zona de dolor de ustedes, lo pueden hacer, pero trate de no tocar ni el morado ni la periferia. Esto es lo que estamos tratando realmente de hacer poco a poco para ayudarles a relajar toda esa musculatura, pero nunca hacemos presión sobre el morado. Eso no se debe hacer, por favor. Los hematomas no se tocan porque hay que tener un manejo un poco más profesional para saber cómo drenarlo, cómo manejarlo. Pero lo que les quiero mostrar es que toda la musculatura quedó totalmente relajada y la inflamación que ustedes vieron al principio del video se ha ido totalmente. Comparo con mi otra mano que ya le había hecho este proceso y ya pueden ver que las manos se ven relajadas, las venas se notan, no hay acumulación. Si les gustó, por favor, denle like a este video y espero que lo disfrute y sea muy útil para ustedes. Gracias. Esto es Zulma Fisioterapia y Ejercicio en Casa.